Pues sobre todo el reconocimiento a la labor docente, por supuesto mejores escuelas, mejores cursos diplomados, actualización para los maestros, mayor conectividad en las escuelas, pero sobre todo el reconocimiento de toda la sociedad, sobre todo en este día tan importante que es el Día del Maestro y que la propia República estableció como el día especial para celebrar a sus maestros. Mira, como toda reforma pues está caminando, entonces una reforma nosotros sabemos que los resultados que se tendrán que obtener son un proceso de un tiempo, de espacios, de diferentes acciones que tienen que conjuntarse para que de manera integral consoliden una reforma educativa. Sabemos que es una respuesta que va creciendo en lo que las metas en que se ha establecido el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por supuesto que nos gustaría que hubiera mejores sueldos, mejores prestaciones, pero en ese camino estamos. Yo creo que sigue siendo una figura no solamente de respeto sino de ejemplo, creo que la sociedad en general se ve reflejada en cada uno de sus actores y una sociedad se ve reflejada.